Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de PT, de Silent Hill, ya sabéis la demo, es el segundo capítulo que vamos a jugar, por fin estoy con cámara, ya sabéis, habríais visto el unboxing ayer, supongo que esto lo subiré mañana, estoy grabando todo seguido, pero bueno, lo veréis mañana, con lo que bueno, lo pasé en van en el primer capítulo, no más lo siguiente, y nos vamos a entrar ahora en el segundo capítulo, que no sé si aguantaré, me veréis ya por fin, creo que se está viendo todo bien, sí, se ve todo perfecto, con lo que espero que no tenga fallo, estoy grabando con otro software, con otros programas, con lo que espero que no haya ningún fallo, ni una descoordinación, creo que se ve todo bastante bien, con lo que vamos adelante, vamos allá, también estoy con las luces de apagar, lo que estáis viendo es el reflejo de la pantalla, ¿vale? de mi pantalla, vale, volvemos hasta el pasillo, tío, hay alguien gritando, tío, vale, estamos a las 23.59, este cuadro, mi voz, puedes oírla, mis letras, puedes leerlas, yo siempre esperaré que vengas a mi lado, vale, yo recuerdo más o menos esto, en la misma posición, que la anterior vez, creo, vamos, el sonido es lo que más acojonada, si me quitase los cascos, no creo que me diese tanto, tío, es que se escuchan tantas cosas con el sonido, tío, gráficamente es brutal, tío, seguiré diciendo y seguiré diciendo No sé, ¿qué es eso?, ¿qué coño es eso?, ¿qué coño es eso?, ¿en serio, tío?, es que no me quiero dar ni la vuelta, ¿en serio, tío?, no, no, tío, no podemos empezar sin el capítulo, tío, vamos allá, guau, chaval, guau, chaval, ¿será?, ¡ay, dios, qué feo es, tío!, guau, chaval, 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 chaval Hay un pasillo y hay un bicho raro en el pasillo, tío Y no se mueve Vamos allá Mira, se está guardando Se está guardando No, tío, es que no me gusta nada esto, tío No me gusta nada Mi voz, nada, esto es lo mismo No me gusta nada, tío Hay que hacer algo aquí seguro Hay que hacer algo, seguro además, eh Nada ¡Oh, oh, oh! ¡Hostias! ¡Me cago en Dios! Vosotros igual no sabéis pegar un susto Porque es que estoy escuchando por los cascos Y ha sonado algo como electricizante ¿En serio, tío? ¿En serio? ¡Eh! ¡Eh! ¡Este cacho no estaba, tío! ¡No estaba ese cacho! ¡La cara, tío! ¡Se le ha puesto un cacho! ¡Hemos encontrado un cacho de la foto, tío! Vale, vale, vale O sea que están repartidos los cachos de la foto por aquí Vale, 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 vale Ok, ok, chaval Vale, ¿dónde estarán, tío? ¡Qué susto me ha pegado, tío! Me ha dado la patata, tío Espero que estéis escuchando todo bien Porque estoy con el nuevo software, tío Espero que Que estéis todo escuchando bien ¿En serio, tío? Que sigue ahí ¿Pero qué coño voy a hacer, tío? Es que no sé qué voy a hacer, tío Se ve todo bien, ¿no? Sí Es que no sé cómo pasar eso, tío No habrá nada Tiene pinta de que tiene que haber algo por aquí Otro cachito Un oso de peluche Buah, tío Es que Hostia, qué miedo me da, tío Qué cabrones son, tío Qué cabrones Pues me voy a hacer car de espaldas A tomar por culo Es que me da igual lo que pase, tío O sea Allá voy ¿Qué ha pasado? He oído algo detrás No paso de ahí ni de coña, chaval Sí, hombre Vamos Si te crees que voy a pasar por ahí, chaval A ver Si hay algo aquí No hay nada, ¿no? Tienen que estar por aquí los trozos de Del cuadro, ¿eh? Nada, nada Aquí no hay nada, tío Hostia, qué miedo me da, tío Qué puto miedo Aquí, cuidado Nos pegó un susto De anterior vez Yo, es que no pienso mirar atrás, tío No pienso mirar atrás A ver Vamos a mirar si hay algún trozo de papel por aquí Vale Tiene que haber algo, tío En serio En serio, no hay nada, tío Una araña, tío Qué asco ¿En serio, tío? No hay nada En las paredes No hay nada, tío Solo arañas Qué asco, chaval Por aquí Por aquí no habrá nada, ¿no? La escala Es que el sonido es O sea, me está dando Sí, 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 sí Mira, mira, mira La otra cara, chaval Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Tiene que haber más partes por aquí, tío Pero no sé dónde están Aquí lo están Es que me da como que Tiene que haber por aquí Hay demasiadas cosas aquí, tío Un osito de peluche No hay nada, tío En serio Pues nada Vamos a seguir un poco Igual aparecen más tarde O no sé Uff Vamos Todavía seguimos A las 23.59 ¡Oh! ¡Me cago en su puta madre! ¡Joder! ¡Me está dando unos sustos Esta mierda! Uff Vale Otra parte, otra parte Es que no sé ni a lo que Estaba apuntando Estaba mirando al suelo En serio, tío Es que me está dando unos sustos, tío Uff Yo creo que es el juego de terror, tío Pero es más terror psicológico, tío Porque en realidad no ha pasado nada O sea, no ha pasado nada De lo que puedas decir No sé, mira Qué susto No sé O sea, la mayoría de sustos Son son sonidos Y cosas esas, tío Y por ejemplo Y por ejemplo La aparición esa que hemos tenido No ha hecho nada La aparición O sea, simplemente estaba ahí Y hemos visto desde antes No sé Es un terror que te come la cabeza, tío Vale Vale, esta puerta no es Ay, Dios No Buah, chaval Mira, esta es la clase de jugos, tío Que No sé si lo llegaré a terminar, tío Esta demo me puede Oh Bien Otra parte, chaval No sé ni lo que estoy encontrando O sea, estoy mirando simplemente Me voy a otra parte Nos faltan Nos faltan dos O tres No sé Dos o tres nos faltan Bien, 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 chaval Estoy mirando por todas partes Con el R3 Y simplemente estoy esperando A que Aparezcan Porque es que aquí hay Una de porquería, tío Aquí no creo que haya más Hostias, qué susto Me cago Me ha sonado el teléfono Me cago en su madre, tío Uff Qué susto me ha pegado Es un baño Parece Hay un váter, tío Y una linterna Ahí, ahí Seguro que en esta mesa Hay un trozo, tío No me creo Que no haya ningún trozo En esta mesa La dichosa araña, chaval Me ve que asco, tío La araña No hay nada por aquí, tío Pues tienen que estar por aquí Los trozos, eh ¿Eh? ¿Qué es eso? Oh Hostia Me cago en el puto sonido, tío Pues otro, tío Nos falta Uno, me parece ¿No? Nos falta Si no me equivoco Uy No ha hecho nada, ¿no? A ver Uy ¿Qué ha pasado? Ahí va Ahí va, chaval No sé a qué botón le he dado en el menú, tío Hemos rellenado todo, chaval Puedes oírla Mis letras Puedes leerlas Yo siempre estaré Y esperaré Que vengas a mi lado, chaval Hemos hecho todo el cuadro Vale, pues El último está en el menú No sé qué botón le he dado No sé A la No sé A cuadrado O de R3 O no sé Ahí va, Dios Mira, chaval Iba Iba a hablaros del cuadro, tío He puesto en el menú de pausa por eso Y hemos rellenado el cuadro, chaval Pues ya tenemos que estar al final de la demo, ya Se ha abierto el baño Ha aparecido la tía Tenemos que estar ya al final, tío De la demo Igual consigo el final, tío No sé si será así, pero Sé que he leído que el final Tienes que hacer unos pasos No sé qué Gritos de una cría O no sé qué Y entonces te sale el final Mira Hostia, chaval Hostia, chaval Me cago en su madre Yo me meto aquí con la cucaracha, chaval ¿Qué tal estás? No quiero mirar atrás tú tampoco, ¿no? Te entiendo, te entiendo Es lo mejor Es lo mejor No te vayas No me dejas solo Vale Vale, no parece que hay nada aquí Se ha cerrado la puerta No os podéis imaginar Lo que estoy su... ¿Qué es eso, tío? Eh, 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 eh Mira, mira, fijaros Pasa algo en el agujero, tío Mira, no os fijáis El reflejo ese Es como si hubiera Un ojo mirando O algo O sea, como una cosa óptica, tío Buah, chaval No quiero salir de aquí, chaval No quiero salir de aquí Este es típico cuarto Que cuando sales Se cambia todo O te da un susto O se apaga todas las luces De repente O no sé Algo así, tío Y además Si te dan la linterna Ya ni te digo, chaval O sea Ay, va, Dios ¿Qué es esto? Es como... ¡Eh! ¡Eh! Ay, va, Dios Está, está llorando, tío O sea, esto Para el final Hostia, qué mal rollo, chaval Buah, chaval Buah, chaval Buah El panorama es el siguiente, chaval Hay alguien Abriendo la puñetera puerta Y tengo un feto Llorando delante mía Y estoy encerrado En un cuarto de baño Con una linterna a oscuras Buah, chaval Es que Este es el jodido Peor juego Que juego de terror, tío Es que si vieseis Es que no sé si se verá, tío No sé si se ve Tengo los pelos de punta, tío Me acaba de entrar un escalofrío por dentro Y os digo una cosa Menos mal que tiene menú de pausa, tío O sea, menos mal Si no llega a tener menú de pausa Me da un infarto, tío Porque aquí en el menú de pausa Pues Te relajas un poco Paras la acción Y... Y vuelves un poco en tu... A tus cabales ¿Cuánto llevamos? No sé ni cuánto Ni cuánto llevamos, tío Pero bueno, a ver Vamos a echar un poco más No creo que mucho más, tío Porque estoy ya de los puñeteros nervios, tío Es soñido Hostia, chaval Qué mal rollo, tío ¿Qué es esto, tío? Lo que quieren conseguir, tío O sea, lo consiguen a la perfección, tío A la puñetera perfección, tío Pelos de punta, chaval Pelos de punta ¿No se apagó? ¡Guau, chaval! Qué asco de juego, tío Qué puto asco de juego En serio No quiero ni mirar atrás, tío Rápido Rápido, 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 rápido Rápido, rápido ¡Hostia, cabrón! ¡Hostia! No, 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 no. Ya está, tío. Lo dejamos aquí por hoy, tío. No, ya estoy escuchando ahí cosas raras, tío, el pasillo oscuro y yo no puedo ver esto, tío. De verdad, tío, es que lo paso fatal. O sea, lo paso bien pasándolo fatal, pero es que lo paso fatal. O sea, incluso noto, o sea, el corazón, tío, como me late. O sea, me late fuerte. O sea, si pudiese sentir lo que siento, tío, sé que muchos diréis, es un puñetero juego, tío, pero es que... Los que estuvisteis atentos a mi canal, ya oculté el vídeo porque fue demasiado sobrado, tío. O sea, no quería tener un canal en público, por lo menos. Los que visteis el especial de Halloween, tío, el capítulo de Slender, visteis lo mal que lo pasé. Y estuve un rato después de grabar el vídeo, estuve, o sea, mal, o sea, que casi me dio algo, tío. O sea, lo paso fatal, o sea, lo paso bien pasándolo fatal, pero es que lo paso muy mal, tío. O sea, muy mal. Y ya os digo, esta demo no sé cuánto durará, pero si es una demo un poquito larga, me puedo tirar aquí muchísimo tiempo, eh. Pues nada, yo voy a dejarlo aquí, creo que está guardado. Es que fijaros, chaval, qué puto loco se va para ahí al fondo, tío. O sea, no, no, tío. Si yo fuera el personaje principal metido por la ventana para abajo, tío, no sigo el pasillo. Pero bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Ya por fin, con la cámara, todo está saliendo perfectamente, yo creo. Se escucha todo perfectamente, se ve todo bastante bien. Yo creo que está todo perfecto. La cámara va de lujo. Mirad el unboxing, porque si alguno queréis una cámara, 22 euros me costó, me parece. O 25 o algo así. Y está muy, muy, muy bien. Mucho menos que la otra cámara me costó y la otra, la verdad, que no me ha salido bien. Con lo que bueno, espero que os haya gustado. Si os haya gustado votar para el siguiente capítulo, si veo votos, seguiré con esta demo. Pero si no, no sé si jugarla yo con luz o no sé si con el sonido más bajo. Pero es que así con los cascos, con el sonido a tope, a oscuras, es que... Esto es, vamos, para darte un infarto. Claro, si te quitas el sonido y tal, pones la luz de día y tal, pues todo está mucho mejor, ¿no? O sea, no te da tanto miedo, pero así, telita. Pues nada, espero que os haya gustado, like y favoritos, compartid el vídeo si podéis, os agradezco muchísimo. Y nos vemos al siguiente. ¡Adiós!